Ah Qué pasa Bien Bien Bienvenidos al especial 40k del canal En 3D especial que no te habíamos hablado y que se le comentaba Con mi padre aquí estamos para vivir el día de la final de la Champions League Pulver Madrid Y queríamos enseñar un poco el lugar de trabajo donde se producen estos vídeos tan interesantes Donde se cruce la magia Donde se cruce la magia y los memes etc Bueno, aquí tenéis previamente un poco de mi setup, la verdad, no es que sea la mejor del mundo, pero realmente se ha elaborado poco a poco, con un poco de presupuesto y bien, bueno, el ordenador de 2016 que aguanta perfectamente. Aquí podéis ver también las guitarras porque yo ya sabes que me dedico al tema de la música. Y aquí tenéis dos, aunque esta, ahora que tengo que cambiar las cuerditas. Tenéis también un poquito de mis aficiones aquí. Esto realmente no se ve nunca en los vídeos, solamente se ve, pues básicamente esta parte de todas las bufandas. Aquí tenéis las tres bufandas del Real Madrid, de River y el Tenerife, siempre las tres juntitas de los tres equipos a los que sigo siempre en el canal. Ya lo sabéis, bueno, el Barça lo sigo, pero ya sabéis que es un poco por la gracia. Y bueno, también tenéis por aquí un poco el resto de la casa, por aquí está la cocina y esas cosas, el cuarto, pero por ahí no entraremos tanto. Vamos a la fuera para enseñaros las vistas del sitio. Lo que no sabía yo es que tenía el coco cristal de Donkey Kong. Ahí, sí, sí, con este invoco yo, o sea, yo aquí no sé si el Barça va a ganar nada. Ojalá van a poder verlo, la verdad, pero es complicado saberlo. Muy buenísimo. Bueno, y aquí estamos en la terraza de la casa, que esto nunca lo he sacado antes en el canal. Realmente es lo mejor que tiene mi casa, con el sitio donde vivo yo, en este piso. Y realmente es donde vamos a hacer el preguntas y respuestas ahora en un momento. Va a ser bastante breve realmente, aquí tenéis la pista. Hoy es un día un poquito... Debochor. Debochor, ¿no? Las vistas de Santa Cruz de Tenerife, lo podéis ver. Pero la verdad que tener la vista del mar es increíble. Tenemos las torres también ahí de Santa Cruz y bueno, esta es la zona de... Bueno, ya estamos ahora en la pequeña sección de preguntas y respuestas. Nos han dejado unos cuantos suscriptores a algunas cuestiones y desde un fondo distinto, ¿no? Para variar, realmente durante estos años de encierra y etcétera, ha sido un lugar súper importante para mí por lo menos estar aquí porque te da un poco oxígeno a tu vida, ¿no? Estar aquí, poder ver ese paisaje, disfrutar de eso. Son las pequeñas cosas de la vida realmente, ¿no? Sí, son las pequeñas cosas de la vida. Y bueno, vamos con el preguntas y respuestas, Juanito. Aquí hay... Bueno, Julio Vargas pregunta... Hola, ¿habrá reacción con tus amigos para la final de la Champions? Saludos de México. También saludos para Juan. Saludos, señor. Saludos, Julio. Pues efectivamente la vamos a tener, de hecho, este día está grabándose antes de la final. Así que ahora vendrá parte de la familia, mi tía, mi tío, mi primo también va a estar, mi madre y el bebé también, su bebé de acogida, que es Rubén. Y vamos a tener ahí a toda la tropa para la final. La pena es que los amigos, bueno, Carlos está en Inglaterra, así que no es posible y los demás están siempre lidados con su vida, así que es complicado. Sí, de todas maneras vamos a intentar que eso pasara un buen rato y sobre todo que después de la épica que ha hecho el Madrid para llegar hasta final... Desde luego, esperemos que tenga la suerte de ganarla, que sería el call of form ya, o sea... Sería brutal, la verdad. Bueno, Nacho nos pregunta, Fran, ¿has siempre sido en Madrid o primero desde el Tenerife y luego te fuiste haciendo en Madrid? Saludos. Es una cuestión interesante. Yo realmente me considero que fui hincha primero del Real Madrid. La verdad, las cosas como son, yo antes, o sea, el primer partido de fútbol que yo vi, o los primeros, fue en la época de los Galácticos, que me empecé a llamar la atención y decía, hostia, la verdad que es increíble el nivel que tienen, esto es otra cosa. O sea, luego, con el tiempo fui siguiendo a Tenerife y hasta que al final ya, evidentemente, siendo de la isla, pues tienes que apoyar al equipo de tu tierra, ¿no? Y aparte es un producto nuestro y desde luego que se le apoya y se le quiere muchísimo a Tenerife. Igual que me considero hijo adoptado de River Plate, siempre lo he dicho en el canal. Aunque ya sabéis que el tema del tiempo material de los vídeos es lo que lo complica. Yo, sin embargo, soy desde el Madrid, ya no me acuerdo desde cuándo, porque claro, tengo 10 años, pero sin embargo tengo sentimientos encontrados, porque el Tenerife le quitó dos ligas aquí al Madrid. Entonces, es verdad que hay que apoyarlas aquí y hay que intentar que este año ellos den el salto primero otra vez, que ya está bien. Desde luego, estaremos en los play-offs para ver al Tenerife contra el rival que le toque, en función de cómo quede. Ya sabéis que estaremos en el estadio y habrá blog desde el Heliodoro. Bien, QBW88 pregunta, el plantillo está rotando esta semana para la final, ¿a quién pondrías para la final contra el Liverpool? Bueno, hasta ahora puedes responder tú, ¿quién pone eso? Hombre, yo creo que por lógica y por cómo el equipo ha rendido en los partidos en los que se ha adoptado ese sistema, es el 4-4-2, para mí está claro. Con Valverde, Kroos, Casemiro, Modric y tal, y delante viene el Mersema y Vinicius, y siempre tiene en la recámara la opción de Camavinga. Claro, y reforzar ahí el medio campo. Porque va a tener un trabajo muy duro con el Liverpool este año en Madrid. O sea, Rodrigo es una opción a considerar para si las cosas se ponen feas, pero sobre todo el 4-4-2, el Madrid funciona con el 4-4-2, para mí no. Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo, creo que el Madrid tiene que apostar por un medio campo fuerte hoy con Valverde, con los 3 de siempre en el medio, y Benzeme y Vinicius arriba como referencia ofensiva. Me parece un planteamiento muy interesante. El Liverpool además creo que el Thiago no sé cómo habrá quedado. Thiago estaba muy tocado. Y a nivel físico el equipo también no está tan bollante como parece el Liverpool. Ha tenido varios partidos finales de la Premier. Exacto. Probablemente empiece muy fuerte hoy, pero creo que se va a nivelar bastante. Vamos a ver. Luis Carballo pregunta, ¿cuál es para ti el mejor vídeo de tu canal? Saludos de Burense. El mejor vídeo de mi canal, seguramente la final de Liverpool, la de la anterior. La de Kiev. La de Kiev probablemente, diría yo, porque fue tan legendario. Y también el 4-1 del Cardiff. O el de Cardiff, yo diría que es uno de esos dos, la verdad, porque... Están entre esos dos, porque... Están entre esos dos, y aunque también ha habido cada cosa, algún partido sufrido. Sí, no, 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 este año, por ejemplo. Este año mismo ha sido, o sea, el partido del City yo creo que ha sido el... O el del PSG, pero yo creo que el del City, incluso porque... Él sí que veía claro por remontar. Yo tenía mis dudas por el monto del partido que era, por los goles. Pero al final lo logramos, eso es lo importante. Pero veía claro por los años que pasan en Hogwarts con... Así, Potter y todo. Con Hagrid. En fin, José Alfaro dice, éxito, bro. Siempre que dije que Juanjo era tu padre, pero dijiste que no. Entonces, ¿quién es él? Saludos, bro. No, efectivamente, él no es una persona random de por ahí, ni un colega. Bueno, es colega, pero es mi padre. Es decir, él llegó aquí al principio. Lo que pasa es que a mí me pasó lo que le pasó a Darth Vader, porque esta no es mi cara real. Entonces, en la venganza de los Sith, entonces, claro, es jodido, pues ni que decirle, mira, yo soy tu padre. Me tiene que decir, sí, Luke, soy tu padre. Pero bien, bien, bien. Y bueno, no fue la última, ¿no? Manse en Instagram dice, ¿qué prefieres? ¿Que el arroja gane un euro o un mundial o que el Madrid gane un doble? No, es una buena pregunta. Es una pregunta jodida, ¿eh? Jodido, ¿eh? Porque la verdad que por el país un mundial es otra cosa, pero claro, luego de que eres hincha, realmente, ¿qué priorizas tú? ¿El club? Vamos a ir por eliminación. Si se lo preguntan a uno de Vox o del PP, seguro que te va a decir que prefieres que el arroja tal. Yo, viejo, vale, el mundial ya lo ganamos. Un palmarés con Champions, viejo. Eso para mí es. Claro. Y mira todos los equipos que hay en Europa. Sí, que no las tienen. Grandísimos equipos y grandísimos jugadores. Por eso lo de Mbappé el otro día. Exacto. Claro, claro, lo que estábamos hablando. Tú sabes que esta noche hay notas que se pueden ir a su casa a dormir con cinco Champions. Con cinco Champions en un palmarés que es increíble. Con lo difícil que es ganar una Champions. Includes como el Paris Saint Germain o el Manchester City, por ejemplo, los petrodólares con un cero Champions. O sea que, amigo. Fue toda la inversión hecha. La Juventus también ahí. Amigo, es que hay que verlo. ¿Cuántas has perdido a finales, eh? Sí, y tú te vas a estar aquí dormido en Madrid con 36 años y tú se vas a estar aquí a la habitación del hotel con cinco Champions. La verdad que sí, ojalá que pueda ser posible. Yo no sé si entre el Real Madrid o España, la celebración aquel de 2010 fue brutal también. Aquí fue increíble cuando se gana el Mundial y no sé. Pero el rollo es que ya lo has ganado. ¿Cuántos países han ganado el Mundial? Eso es verdad. Es que ese es el rollo. Entonces, bueno, vale, pero no sé. Bueno, yo creo que a lo mejor por España, pero no sé si por un poco la épica por el país en general. Pero yo creo que también es muy difícil, es muy difícil decirlo. Es una pregunta complicada. Es muy jodido porque gana la Champions es ganar la Champions también, ¿no? Uff, penal Mundial. 50-50. Quizá un poquito más por la selección en ese caso, por el tema de España, pero... Bueno, y ya con esto concluimos el preguntas y respuestas. Deciros que el canal ahí sigue. Ya sabéis que en su momento me borraron el primer canal que se creó Subversivo 90. Fue borrado por unos strikes que en aquella época era muy fácil que te pusieran en YouTube porque enseñabas cualquier vídeo o cualquier tipo de referencia de partidos. Y así me pasó con la Liga Argentina, con incluso partido de Rafa Nadal, me acuerdo que puse. Y una final de Copa y ahí significó la pérdida de un canal que estaba en auge, que estaba ya en 12.000, 14.000 suscriptores, pero además que iba a un ritmo de 250.000 visitas, 120.000, lo mínimo, ¿no? Ya, muy bien. Y bueno, yo qué sé. Cosas de la vida, aquí estamos, seguimos y seguiremos viendo tanto a la Madrid, como al Barça, como a Tenerife, como a River Plate, y por supuesto reaccionando a jugadores brillantes y siempre con cariño desde Tenerife, la verdad, desde aquí, desde España y las Canarias. Gracias a todos por formar parte de esta familia que es Subversivo 90 y bueno, desde aquí seguiremos trabajando para llegar a más gente y seguir soñando con algún día tener una plaquita de YouTube, ¿por qué no? Llegar a los 100.000 suscriptores, que no estaría nada mal, la verdad. Y para que esto sea siempre divertido y ameno. Exactamente, que siempre con el buen rollo, ¿no? Nada, gracias chicos. Nos vemos pronto. Adiós. Bueno, y gracias a Rita por grabarnos el vídeo, que es mi pareja, y nada, desde luego, gracias a todos por estar aquí. Por su plaza. Y agradecido. Chao. Bueno. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video.